Hermanos, estamos muy contentos de poder participar con ustedes en este congreso, aquí entre tantos latinoamericanos que vamos conociendo a través de los retiros en América Latina. Y yo tengo buenas noticias para ustedes, los que viven aquí, que vienen de muchos países de América Latina, tengo buenas noticias para ustedes. Y es que esta renovación cristiana en el Espíritu Santo está prendiendo un fuego muy grande en América Latina, pero no es un fuego que viene de los cañones y de las ametralladoras, es el fuego de amor del corazón de Cristo que se ve, que se va encendiendo en muchos países de América Latina. La renovación ya tiene un impacto pastoral muy grande en todos los países de América Latina, hasta en la Cuba comunista ha penetrado el Espíritu Santo con los grupos de oración. Y el tema de esta reflexión es que el Espíritu Santo está transformando la Iglesia. El Espíritu Santo está transformando la Iglesia de América Latina, de América del Norte y del mundo entero. Es increíble ver cómo esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, que muchos llamamos también la renovación carismática, está abriendo brechas por todas partes y está renovando la fe. Jesús es el Señor de su Iglesia. Y en un tiempo en que había tanta gente descuidando su vida cristiana, olvidando a Cristo y descuidando su relación con Dios, dejando su oración, en un tiempo en que incluso había tanta gente que iba afirmando que Dios no existe, que ya no hay Dios, Jesús con el poder de su Espíritu viene a recordar a su pueblo, que Él está vivo, presente en su Iglesia. Y Él está haciendo maravillas en el mundo entero. Este año yo he tenido la alegría de predicar en 21 países, 21 países del mundo a través de cuatro continentes, en América, en Europa, en África y en Asia. Y le aseguro, hermanos, que en todas partes estamos viendo que la renovación cristiana en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, es el fruto maduro del Concilio Vaticano II. Durante el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, impulsado por el Espíritu del Señor, nos había pedido orar. Y en todas las iglesias católicas del mundo, rezábamos la oración por el Concilio. Y en aquella oración decíamos, Señor, renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Y el Señor que ha dicho pedir, dice, osará, es fiel a su promesa, y Él cumple lo que Él promete. Y cuando 800 millones de católicos a través del mundo comienzan a decir, Señor, renueva en nuestros tiempos tus maravillas, como en un nuevo Pentecostés, el Señor escuchó la oración de su pueblo, y después del Concilio Vaticano II, apareció en el 66 esta maravillosa renovación carismática, que es, como dijo el Papa Pablo VI, una suerte para la iglesia, porque el Señor viene a renovar el gusto de la oración en su pueblo. Y cuando la oración se renueva, la fe se va renovando, la fe crece, y cuando la fe crece, comienzan a aparecer signos y prodigios por todas partes, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Algunos acusan a los carismáticos de que andan buscando maravillas, y yo les digo que no, que nosotros lo que nos pasa es que seguimos un Dios maravilloso, y cuando seguimos a un Dios maravilloso, es normal que aparezcan maravillas en el camino. Y el Espíritu Santo viene a revelarnos la persona de Jesús, y viene a quitar esa venda que teníamos ante los ojos, para que sepamos reconocer en nuestro caminar las maravillas del Señor. Y además de las maravillas de cada día, el Espíritu Santo suscita maravillas asombrosas, que no acostumbrábamos ver corrientemente en nuestra vida cristiana, y el Señor renueva en nuestro tiempo las maravillas del Pentecostés. Déjenme contarles, no lo que pasó hace dos mil años, no lo que pasó hace diez años, yo les voy a contar nada más, lo que pasó el lunes pasado, por la noche, en la Catedral de Puerto Príncipe. Teníamos una conferencia sobre la Eucaristía, Sacramento de Sanación. Era la primera vez en la Catedral de Puerto Príncipe que se celebraba una misa carismática. Hay muchos grupos de oración en Haití, como en toda América Latina, pero todavía no habían tenido un oficio especial en la Catedral de Puerto Príncipe. Y como ahora están celebrando en Haití el Congreso Eucarístico Nacional, cada mes hay una ceremonia especial para celebrar el Congreso Eucarístico. Y este mes de mayo pasado, la ceremonia se celebraba en la Catedral, con una misa por los enfermos. Y cuando se anuncia que va a haber una misa por los enfermos, pasa lo mismo en todas partes, que las iglesias se nos hacen pequeñas. Y llegó la gente a la Catedral y comenzó a llenar la Catedral, tanto que los pasillos, el presbiterio, estaban llenos y mucha gente se quedó en las puertas que no podían entrar. Y los sacerdotes calculaban que había más de 3.000 personas en la misa por los enfermos. Y entonces, el tema de la prédica, de la conferencia, era la Eucaristía, sacramento de sanación. Y yo leí algunos textos bíblicos del Evangelio recordándole a este pueblo de Dios que la Eucaristía es Jesús de Nazaret, no es otra cosa. Y que si nosotros creemos de verdad que Jesús de Nazaret está presente en la hostia consagrada en el momento de la comunión, cuando todos unidos oramos por los enfermos, algo tiene que pasar porque Jesús durante su vida pública pasaba haciendo el bien y Él está vivo en su iglesia, está resucitado. Y cuando Él pasa y lo reconocemos, Él sigue pasando haciendo el bien. y entonces después de la conferencia celebramos la misa por los enfermos. Todos unidos en la fe pedíamos al Señor tener compasión por los enfermos. Y frente al altar había una señora paralítica que habían llevado en una cama. Estaba acostada en una cama y la entraron y la depositaron frente al altar. tenía la señora un año y medio paralítica. La familia la había enviado a Nueva York para seguir tratamientos médicos y la ciencia humana no había podido ponerla a caminar de nuevo. Paralizada en cama no podía ni sentarse. Y después de la misa, después de la oración por los enfermos, el espíritu del Dios vivo que resucitó a Jesús en el sepulcro comenzó a sanar a aquella mujer y después de la bendición final ella se sentó en su cama por su propia fuerza y dio un brinco y se puso de pie y comenzó a caminar. Y la catedral se volvió un baile y eran ahí los hermanos haitianos cantando en francés y cantando en creol y cantando y ellos estaban alabando al Señor y se volvió la catedral un gran baile de alabanza a Dios. Eso pasó hace 15 días y la señora estaba bailando con ellos y salió de la catedral caminando y el lunes ella caminaba sola en la calle. y fue un impacto muy grande de lo que hizo el Señor. Yo le cuento eso hermanos para decirle que el Señor escucha la plegaria de su pueblo que decía renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo pentecostés. y después del pentecostés los apóstoles salieron a predicar a proclamar a Jesús resucitado vivo y verdadero y las señales acompañaban a los apóstoles para que el pueblo crea que es verdad que Jesús está vivo en su iglesia y es asombroso ver como en algunos algunos países las multiplicaciones las sanaciones digo se multiplican de tal manera que a veces uno tiene la impresión de que el Señor se está equivocando que hay demasiado sanaciones que ya la gente no lo va a creer yo me recuerdo cuando fui a predicar a Paraguay el año pasado aquí hay una hermana y un sacerdote que son testigos de esto cuando terminamos el retiro en la catedral en la capital en Asunción en la iglesia de los padres redentoristas pedimos si había algún testimonio de los que el Señor había sanado en la misa el sábado por la noche que se acercaran para anotar su nombre para escuchar algunos testimonios de sanaciones el domingo por la tarde en la clausura y se acercaron 60 que querían dar testimonio de su sanación 60 y entre los 60 hemos escogido los 15 casos más evidentes más claros y entonces la primera que vino a dar su testimonio llevaba en su mano un cuello de esos que llevan los que sufren de atroces cervical ella llevaba eso en la mano y vino a depositarlo sobre el altar y dijo yo tenía años que tenía que llevar ese cuello por el dolor que tenía de atritis cervical pero anoche el Señor me sanó y yo lo deposito sobre el altar si alguien lo necesita que venga a buscarlo yo se lo regalo porque ya no lo necesito y así es el Señor así es el Señor hermanos sanando toda clase de enfermedad del cuerpo pero también del alma no solamente el Señor sana el cuerpo él comienza tocando los corazones y en esta renovación carismática no es solamente una una manifestación de sanación física o de sanación interior hay grandes conversiones tenemos testimonios hermosos de personas que han recibido una transformación radical en su vida a partir de un de un retiro o de un seminario de la vida en el Espíritu el Señor con el poder de su Espíritu Santo está realmente transformando su iglesia renovando su iglesia él vino a darnos vida y vida abundante es el tema de nuestro encuentro de nuestro congreso y es el tema que yo quisiera dejar más claro en cada predica Jesús vino a salvar a todos los hombres él vino a salvar a todo el hombre no solamente el alma sino también el cuerpo él vino a darnos vida abundante en el alma y en el cuerpo pero el método de Jesús la pastoral de Jesús no ha variado él comienza habitualmente sanando el alma y después sigue sanando el cuerpo y eso lo leemos en los evangelios y yo quisiera recordarle que la manera de actuar del Señor es siempre la misma y si queremos que él pueda actuar con poder en nuestra vida debemos darle permiso de transformar primero nuestros corazones de perdonar nuestros pecados lo leemos en el evangelio según San Marcos en el capítulo dos dice el evangelio en el versículo tres le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro al no poder presentárselo a causa de la multitud abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico viendo viendo Jesús la fe de ellos no la fe del paralítico la fe de los que lo llevaban viendo Jesús la fe de ellos le dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones porque este habla así está blasfemando quien puede perdonar pecados sino Dios solo pero al instante conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior les dice porque piensan así en sus corazones que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate toma tu camilla y anda pues para que sepan que el hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados dice al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete y vete a tu casa se levantó y al instante tomando la camilla salió a la vista de todos de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo jamás vimos cosa parecida esta es palabra de Dios fíjense hermanos Jesús primero perdona los pecados y después pone al paralítico a caminar y a veces en nuestra vida hay un bloqueo nosotros le pedimos al Señor muchas bendiciones pero el Señor como que no puede actuar porque no le damos permiso para entrar en nuestro corazón hacer la gran limpieza y perdonar nuestros pecados para después poder actuar con todo el poder de su amor le voy a decir algo hermanos este año yo he visto los grandes milagros que Jesús ha hecho para decir a su pueblo que Él era el Mesías Salvador cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿eres tú el Mesías o si es que hemos de esperar a otro? Jesús les contestó vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan los sordos oyen los paralíticos son los leprosos son purificados y se anuncia la buena noticia a los pobres y bienaventurados los que después de haberme encontrado no se devuelvan desconcertado le digo que este año en pocos meses he visto como Jesús hoy repite estos milagros en Monterrey el día primero de noviembre pasado hemos dado un retiro carismático y en Monterrey hay muchísimos grupos de oración carismática y el padre Pepe preparando el retiro había alquilado catorce mil sillas escuchen bien catorce mil sillas para el retiro carismático de tres días él había alquilado lonas grandes para cubrir esas sillas que cubrían un terreno en el terreno del asobispado cubrían un espacio de doce mil metros cuadrados y ahí estaba ese montón de sillas y esas lonas grandes todo había costado veintidós mil dólares para preparar un retiro carismático y cuando llegué con Evaristo y María nos llevaron a ver dónde se va a dar el retiro y yo le dije pero usted cree que se van a llenar esas sillas yo como que encontraba que eran muchas y él dijo si nosotros pensamos que se van a llenar porque vienen gente de todas partes de las ciudades de México y llegamos el primer día y se llenaron las catorce mil sillas el primer día y el segundo día había gente de pie que no podía sentarse que no podía tener silla porque ya no había y entonces el Señor bendijo la fe de ese pueblo de una manera muy especial con muchas sanaciones pero una me impresionó particularmente se trataba de una señora ciega que tenía cinco años ciega ella no podía ver la luz del sol y la llevaron al retiro y en la misa de sanación el sábado por la tardecita el Señor la sanó y volvió a ver un poquito de luz y el domingo ya veía muy bien y delante del obispo y del obispo delante de esa multitud ella dio su testimonio y daba gracias a Dios porque por primera vez en cinco años ella podía ver la luz del sol y estaba llorando de alegría y yo pensaba hermanos y nosotros que todos los días podemos ver las maravillas de la creación tenemos los ojos buenos para ver cuando hemos pensado darle gracias a Dios por los ojos que tenemos y el Señor nos está enseñando a través de la sanación de los enfermos que el que no tiene que sanarse debe darle gracias a Dios mucho más que el otro es un milagro más grande tener los ojos sanos es una maravilla más grande tú que ha nacido con los ojos sanos y que puede ver todos los días y que nunca ha perdido los ojos es una maravilla mucho más grande que la ciega que se sana ¿verdad que sí? y ella con emoción y con lágrima daba gracias a Dios porque podía ver por primera vez en cinco años y nosotros debemos aprender a agradecer al Señor lo que tenemos y entonces le decía que este es uno de los milagros que Jesús mencionaba a los discípulos de Juan el Bautista cuando le dijeron eres tú el Mesías o si es que hemos de esperar a otro Jesús les dijo y y y contadle a Juan lo que vayan y cuéntenle lo que han visto y oído los ciegos ven los cojos andan estaba dando un retiro en el mes de enero de este año en una montaña de República Dominicana en un campo que se llama Juncalito aquí hay gente de Juncalito y estábamos celebrando un retiro carismático en Juncalito un campo de Jánico y se juntaron gente de todos los campos vecinos durante tres días y es una una comunidad que tiene una fe tan grande yo le digo no he visto en otra parte en el país una fe tan firme como se ve en aquella montaña de la República Dominicana en las montañas de Jánico y durante el retiro el señor puso a caminar a tres paralíticos un hombre de Franco Bidón de una comunidad vecina que tenía diez años que no podía mudar un paso solo en la misa de sanación del sábado sintió un calor muy grande que le invadió en todo su cuerpo él había comulgado con mucha fe sintió ese calor del amor de Jesús que lo penetraba ese espíritu de vida que lo sanaba y él con mucho dolor dio tres pasos por primera vez en diez años y al otro día domingo ya él caminaba más y a la hora de los testimonios el domingo por la tarde él se levantó de su asiento y fue al micrófono a dar su testimonio dando gracias a Dios caminando despacio solo y últimamente él me mandó a decir que ahora no solamente él camina en la montaña de Juncalito que él está corriendo por la loma así es el poder del Señor hermanos que se manifiesta hoy los ciegos ven los cojos andan dos más en Juncalito salieron caminando una señora que tenía cinco años y medio que no caminaba después de un accidente en Jeep ella no había vuelto a caminar y se levantó y se puso a caminar y parece como que eso es contagioso porque un hombre que tenía dos años sin caminar como que le cogió a él también que debía caminar y se tiró a caminar y comenzó a caminar también y al final eran tres tuyidos caminando es que el impacto de la sanación de uno a veces invita al otro a pedir lo mismo y cuando vemos que uno ha recibido una bendición eso nos invita a tener confianza ¿verdad que sí? por eso es tan importante los testimonios para renovar la fe del pueblo de Dios contar lo que el Señor ha hecho por nosotros eso ayuda a levantar la fe de los demás como decía Jesús los ciegos ven los cojos andan los sordos oyen nosotros estábamos dando un retiro en Colombia en la ceja y había gente de Medellín y de la ceja en Colombia en el retiro y una señora González de 47 años de edad estaba sorda desde hacía 17 años ella estaba totalmente sorda del oído derecho y del oído izquierdo con el oído izquierdo podía escuchar algo podía oír algo con un aparato auditivo pero sin eso no podía oír nada y en la misa de sanación predicando sobre el poder sanador de la Eucaristía esa señora González se animó mucho para pedir al Señor que le sanara sus oídos sordos y cuando fue a comulgar ella cuenta en su testimonio que sintió como un vapor caliente que le salía de los oídos y ella se fue a su asiento y sentía mucho calor en los oídos ¿qué pasó? que el Señor la estaba sanando durante toda la noche y al otro día domingo en la ceja en el retiro ella dio su testimonio que estaba perfectamente sanada del oído derecho y del oído izquierdo y un año luego en Medellín en una gran concentración ella volvió a dar su testimonio ese era el año pasado entonces ahora ella volvió a dar su testimonio contando como su sanación era perfecta miren hermanos los signos que vienen a recordarnos que Jesús es el Mesías Salvador que no hay por qué buscar a otro no necesitamos de un nuevo evangelio lo que necesitamos es de una nueva evangelización y el Espíritu Santo suscita en la Iglesia Universal una fuerza de evangelización extraordinaria para que de todos los países salgan hombres y mujeres sacerdotes y religiosas a evangelizar a proclamar a Jesús resucitado vivo y verdadero y ese otro signo que Jesús decía los leprosos son purificados lo he visto también en diciembre pasado en África fui a predicar al Camerún y después del retiro sacerdotal los misioneros me invitaron a ir con ellos a orar en un hospital de leprosos donde había más de 300 leprosos un espectáculo muy triste ver todos esos leprosos como que la lepra le va comiendo la piel la carne es una enfermedad terrible y fuimos al hospital de leprosos todo y ellos estaban rezando el Santo Rosario esperando la oración de sanación y entonces le prediqué a ellos le hablan francés en Camerún hablan francés en África en Camerún le prediqué sobre el poder de la oración y le conté algo de lo que está haciendo el Señor como fortaleciendo la fe de su pueblo y respondiendo a la oración de su pueblo y sanando cuerpos y sanando corazones rotos y transformando los corazones de los cristianos y después oramos una oración comunitaria con todos y la alegría mía fue cuando tres semanas más luego recibí una carta de una religiosa misionera que se ocupaba de esos leprosos diciéndome que el Señor había sanado a diez leprosos exactamente diez a mí me impresionó mucho ver que Jesús hoy también sana a los leprosos como durante su vida pública pero me impresionó también el hecho de que sanara a diez porque eran más de trescientos y Él sanó a diez como en el Evangelio cuando sanó diez leprosos como que Jesús nos quiere decir yo soy el mismo hoy ayer y siempre no he cambiado hay que leer los signos que el Señor nos da Jesús nunca ha dicho que Él iba a sanar a todos los enfermos pero que Él iba a dar signos para acompañar la proclamación de su palabra y los signos hoy el Señor los está renovando en todas partes yo sé que ustedes muchos de ustedes podrían venir aquí al micrófono y darnos testimonio de su propia sanación pero la suerte es que el micrófono lo tengo yo entonces lo voy a aprovechar el micrófono lo tengo yo entonces le voy a contar cómo el Señor me sanó a mí ¿verdad? porque me sanó a mí también y por eso me metí yo en la renovación carismática porque le aseguro que en Santo Domingo yo tenía 17 años de misionero allá trabajando mucho y los 8 últimos años yo había sido provincial de mi congregación y me mataba trabajando y construyendo el seminario y el centro de de promoción humana y el escolasticado y la imprenta y sin darme cuenta yo estaba gastándome edificando la iglesia material y me quedaba muy poco tiempo para orar yo se llevaba la misa y rezaba el breviario pero rapidito porque había mucho trabajo y entonces el Señor me dejó hacer mis tonterías y por mi culpa y por mi exceso de activismo de trabajo me caí enfermo el 14 de junio del 1973 caí enfermo en la capital en Santo Domingo tuve que entrar al centro médico a medianoche asfixiándome casi no podía respirar y yo no sabía lo que tenía y entré al hospital y pasé la noche muy difícil muchas veces en mi vida yo había predicado sobre la muerte muchas veces había meditado sobre la muerte pero yo nunca había hecho el ensayo de la muerte y aquella noche lo hice no me gustó nada no me gustó no me gustó yo pensé que iba a morir y me sentía asfixiándome y casi no podía respirar la suerte que los médicos con el oxígeno pudieron restablecer mi respiración y yo pasé una noche terrible y al otro día me examinaron y me dijeron padre usted tiene tuberculosis pulmonar imagínense que regalo uno que está trabajando bien fuerte y muy activo tuberculosis pulmonar la solución era irme al hospital de tuberculosos entonces yo pedí que me llevara a mi país a Quebec Canadá con mi familia para yo seguir un tratamiento y estar con mis familiares pero cuando llegué a Quebec cuando llegué muy débil hice el viaje con mucha dificultad allí la tuberculosis era tan fuerte y contagiosa que no me dieron permiso para volver a mi casa a buscar mi maleta porque yo fui a examinarme nada más al hospital al día que al día siguiente a mi llegada y me obligaron a quedarme en el hospital y los padres que me acompañaban fueron a buscar mi ropa mi maleta y ya encerrado en un pequeño cuarto en el hospital de tuberculosos ahí si yo tenía tiempo para orar ya tenía tiempo para orar pero le digo una cosa no tenía ganas de orar porque cuando uno está enfermo pierde hasta el gusto de la oración cuando está muy enfermo uno como que no tiene energía para orar ahí yo aprendí que si queremos orar en nuestra vida no esperemos estar enfermo en la cama y muy débil oramos ahora que estamos bien que estamos en salud y que tenemos energía y yo me quedé en el hospital y los médicos de Quebec quisieron verificar de una manera científica lo que habían dicho los médicos de Santo Domingo como que pensaban que ellos sabían más en Quebec comenzaron todo el examen de nuevo el análisis de la saliva con hongos y la radiografía me hicieron una biopsia y el resultado fue el mismo tuberculosis pulmonar aguda los dos pulmones muy atacados y los médicos para consolarme me decían padre con buenos tratamientos y con un descanso absoluto tal vez dentro de un año usted podrá salir del hospital mire que cosa un año con los tuberculosos en el hospital éramos 900 tuberculosos entonces fue cuando el señor permitió que los médicos me habían examinado pero todavía no habían comenzado el tratamiento iban a comenzar ya ya todo estaba listo y recibí la visita de cinco sedlares de cinco laicos de un grupo de oración carismática cinco carismáticos y yo decía que esa gente estaba loca y me iban a ver me iban a visitar al hospital hasta la fecha yo no no me interesaba para nada la renovación porque yo decía que en América Latina lo que hace falta es mucha promoción humana y ya la gente está orando mucho y esa era mi opinión y el señor me hizo ver que uno puede hacer promoción humana y orar mucho también que no hay oposición entre los dos y entonces recibí la visita de esos cinco locos carismáticos y me me llegaron al hospital y me ofrecieron orar por mí y me sorprendió un poco como llegaban ellos con el deseo de orar por mí yo había recibido visita en el hospital en Quebec algunos me llevaban flores algunos me llevaban chocolate dulce otros me llevaban cigarrillos en aquel tiempo yo fumaba ya yo no fumo y ellos llegan y lo que me llevaban eran oraciones mire y me dijeron padre ¿usted cree que Jesús lo puede sanar? yo no iba a decir que no ¿verdad? siendo sacerdote siendo sacerdote y misionero pero en el fondo yo dije sí Dios puede sanar pero yo no creía que me iba a sanar a mí con una oración porque los médicos me acababan de decir que tenía una tuberculosis muy aguda grave decían ellos galopante tuberculosis galopante entonces eso era bastante serio y dije bueno Dios puede sanar y acepté la oración por educación porque ellos como que estaban tan animados me dijeron vamos a hacer lo que dice el evangelio impondrán las manos a los enfermos borrarán por ellos y estos quedarán curados y vamos a hacerle una oración y yo me recuerdo como si fuera ahora yo estaba sentado en mi sillita al lado de la cama en el hospital y los cinco carismáticos me ponen la mano sobre la cabeza y yo me veía tan ridículo debajo de ellos como que nunca había visto eso nunca y me sentía tan ridículo debajo de ellos que yo en vez de escuchar la oración me preocupé para mirar y vi que la puerta estaba abierta la puerta de mi habitación y le dije si quieren vamos a cerrar la puerta que no quería que se volaran de mí mis vecinos en el hospital con esos locos carismáticos y entonces dijeron si como no y fueron a cerrar la puerta pero ya Jesús había entrado ya Jesús había entrado y oraron unos minutos por mí y yo sentí en los pulmones como un calor pero yo no sabía nada de la renovación y pensé que era la fiebre mía que estaba subiendo de nuevo y yo no entendía y a los dos o tres días me di cuenta que iba muy bien ya yo respiraba bien y de noche dormía muy bien y me estaba volviendo el apetito durante la semana y los médicos entonces que no sabían nada de esto y yo no le decía nada de la visita que yo había recibido porque yo no estaba muy seguro que eso iba a funcionar ¿verdad? los médicos llegaron con sus grandes inyecciones para comenzar el tratamiento de un año y comenzaron a buscar con qué inyección darme el tratamiento porque hay mucha clase de inyección y me dieron una serie de inyección y me dijeron la que va la que va a hincharse más vamos a tomar esta para el tratamiento y ninguna tuvo reacción ninguna estaban asombrados y volvieron a ver y no entendían todo era negativo entonces me volvieron a examinar y en la radiografía se veían claramente las cicatrices de mi tuberculosis muy bien sanada y al darle ese testimonio yo le cuento cómo es que yo entré en la renovación carismática porque yo creo que si el señor a mí no permite que me enferme y no me sana en el hospital yo creo que todavía no hubiera entrado porque yo tenía muchos prejuicios contra los grupos carismáticos y cuando yo encuentro en los rechirros sacerdotales a un sacerdote que no le gusta la renovación yo le digo mira yo tampoco aceptaba eso y yo te deseo que no tenga que enfermarte para aceptar la renovación carismática que no tenga que enfermarte para aceptar esta renovación eso sí que cuando el señor me sanó le aseguro que eso me interpeló mucho salí del hospital hubiera podido salir a fines de julio ya estaba sano con lo que el señor había hecho a través de la oración de estos cinco cedlares pero los médicos me obligaron a quedarme en el hospital hasta el 19 de mayo porque buscaban la tuberculosis que se le había escapado y no la encontraba y la buscaban y el 19 de mayo salí del hospital y el médico me dijo padre vuelva a su casa usted está muy bien pero esto va en contra de todas nuestras teorías médicas así me dijo el médico principal del pabellón y yo entonces le pregunté usted no cree que será un milagro porque usted me dijo que yo estaba enfermo y ahora me dice que estoy bien y no me hizo nada usted no me dio una inyección y él me dijo padre no me toca a mí afirmarlo pero yo no lo puedo negar bueno él no lo puede afirmar pero yo sí lo puedo afirmar porque ya van nueve años que el señor me sanó y no he vuelto a sufrir cinco minutos de tuberculosis y esta sanación que me hizo el señor ha cambiado todo mi apostolado porque entonces yo fui al grupo de oración de los que habían orado por mí para dar testimonio y dar gracias a Dios y al principio a mí no me gustaba dar mi testimonio ellos decían padre venga da su testimonio a este grupo y yo pensaba interiormente y si eso me vuelve mire cuánto se tenía uno no tiene tanta fe ¿verdad? yo decía y si eso me vuelve pero los laicos son los que impulsan a los sacerdotes en la renovación porque ustedes tienen una fe más sencilla y me decían padre dé la gracia por lo menos por lo que ha recibido porque ahora está bien y yo comencé a dar mi testimonio y me pasé un año en Canadá y en Estados Unidos después de mi sanación para estudiar la renovación yo le pedí a mi provincial de Santo Domingo que me dejara pasar un año en Canadá y en Estados Unidos para visitar los centros carismáticos y ver lo que estaban haciendo en las comunidades carismáticas y ver lo que podríamos hacer en Santo Domingo con esta renovación cristiana en el Espíritu Santo y al año después de haber participado en retiros y congresos y ver las experiencias que tienen en Canadá y en Estados Unidos en muchas partes regresé a Santo Domingo pero yo pensaba que al llegar a Santo Domingo la gente iba a creerme a mí yo no creía en los demás carismáticos yo pensaba que eran locos pero como yo era un hombre serio yo pensaba que al llegar a Santo Domingo la gente iba a decir bueno el padre Emiliano aceptó eso entonces tiene que ser algo bueno porque yo era muy serio era provincial de mi congregación y los últimos años era presidente de la conferencia de religiosos y yo me encontraba muy serio y llegué a Santo Domingo y comencé un grupito de oración de una vez a orar por los enfermos y el Señor comenzó a sanar enfermos cada semana y entonces el grupito comenzó a aumentar aumentar comenzó el 14 de comenzó el 14 de julio con ellos había como 40 personas y a fines de septiembre había 1200 en el grupo de oración en Nagua pero resulta que yo decía a mí me van a creer porque yo soy un hombre serio y que va unos sacerdotes fueron a ver que qué pasaba en la parroquia de Nagua que iban muchos buses y iban carros y camionetas a la asamblea de oración y eso era nuevo allá era en el 74 y algunos sacerdotes se colaron en la asamblea a ver qué es lo que pasa ahí tanta gente que van a esa oración y después de la oración por los enfermos lloraba en lengua después de orar por los enfermos seguía orando en lengua y un sacerdote salió de ahí diciendo bueno el padre Emiliano se sanó de tuberculosis pero se enferma la cabeza porque él me había oído hablar en lengua pensaba que la cosa andaba mal es muy curioso la oposición que hay contra la renovación carismática por los prejuicios y otro sacerdote muy inteligente que daba conferencia por radio Santa María decía en sus charlas decían los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas entonces teníamos campesinos que recibían el don de lengua y les daba vergüenza hablar en lengua porque iban a decir que les faltan vitaminas pero han pasado desde el 74 hasta el 82 han pasado ocho años y le estamos probando a este hermano que no nos faltan vitaminas porque en República Dominicana actualmente los grupos de oración carismática pasan de dos mil dos mil grupos en el país y el Espíritu Santo está renovando la fe del pueblo a través de estos grupos de oración está renovando el gusto de la oración y está renovando el gusto el Espíritu Santo yo buscaba mi vaso de agua lo que me pasa es que tengo un poquito de gripe se nota ¿verdad? se nota pero con el agua vamos a tratar de olvidarlo el cambio de clima ¿verdad? pero el Espíritu Santo está renovando la fe del pueblo suscitando esos grupos de oración el Espíritu del Señor está regalando al pueblo de Dios el gusto de la oración y orando la fe crece y cuando la fe crece entonces comienzan a aparecer los signos de la presencia de Jesús en su iglesia Jesús fue a su pueblo durante su vida pública y dice el Evangelio que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret y se asombró por la poca fe de sus compueblanos cuando no hay fe es muy difícil que aparezcan los signos de la presencia de Jesús Jesús en persona fue a su pueblo y no pudo hacer ningún milagro en Nazaret solamente algunas sanaciones sencillas pero cuando el Espíritu del Señor renueva el gusto de la oración y el pueblo de Dios vuelve a orar la fe crece ustedes son testigos de esto y cuando la fe crece entonces es una vida de alabanza aún en medio de las dificultades se cambia el corazón del hombre el Espíritu Santo es un espíritu de alabanza un espíritu de adoración y como el pueblo ora con más fe comienzan a aparecer conversiones radicales rápidas que estamos viendo por todas partes conversiones hermosas comienzan a aparecer liberaciones del alcohol de la droga liberación liberación también del odio del rencor todo lo que destruye la comunidad cristiana y también aparecen sanaciones físicas sanaciones interiores porque Jesús viene a darnos vida y vida abundante y termino para darle una oportunidad a Evaristo para decirle algo a ustedes pero antes déjenme decirle que Evaristo es un comerciante de Nagua en la República Dominicana que él vende zapatos y camisas si alguno necesita yo le hago anuncio él vende zapatos y camisas y él tiene cuatro hijos está casado con Yolanda que debía venir y no pudo venir pero hemos venido solos pero Evaristo trabaja en la renovación también desde el 74 hemos comenzado más o menos juntos y él predica conmigo o yo con él a través de América Latina y el año pasado fuimos a predicar hasta Madrid y el Señor lo bendice mucho siendo un seglar siendo un comerciante él viene deja su comercio para venir a hablarle esta noche de la misericordia de Dios de eso le va a hablar él de la misericordia de Dios y de la necesidad de que nosotros seamos misericordiosos para los demás para ser bendecidos del Señor entonces nosotros él y su esposa y yo andamos dando retiros en muchos países y a veces voy a dar retiro con María de San Giovanni y su esposo que es el doctor San Giovanni vamos predicando juntos y otros equipos y es un tiempo de evangelización y da gusto evangelizar cuando tenemos una asamblea tan hermosa para escuchar la palabra de Dios yo le digo hermanos que el santo cura de Dios había profetizado lo que está pasando hoy él había dicho vendrá San Juan María Vianne santo cura de Dios él había dicho un día en uno de sus cuadernos había escrito vendrá un tiempo en que los hombres estarán tan cansados de oír hablar del hombre que llorarán de alegría cuando se le hable de Dios llorarán de alegría y nosotros hemos venido a hablarle del amor de Dios de la misericordia de Dios no hemos venido a hablar de política o de sociología o de psicología a pesar de que todas las ciencias humanas son buenas y nos ayudan pero hay algo más grande y es el amor de Dios es la misericordia de Dios que hemos venido a proclamar gloria a ti Señor entonces vamos a cantar y mañana en la misa vamos a ofrecer la misa por todos los enfermos yo estoy seguro de antemano que el Señor mañana se va a derramar en bendiciones grandes sobre los enfermos que ya esta noche Él está comenzando a sanar algunos porque ustedes tienen mucha fe y son capaces de acoger las bendiciones del Señor porque ustedes creen en Él y hermanos mañana la misa la vamos a ofrecer por todos los enfermos ustedes podrán traer enfermos de su casa o presentar a los enfermos que no están aquí pero que ustedes llevan en su corazón presentarlos al Señor y oraremos todos juntos por los enfermos en la misa ahora vamos a cantar un poco y Evalisto le va a presentar su tema Señor